Una gran cantidad de salvadoreños salieron a conmemorar este 1 de mayo el Día Internacional del Trabajo, marchando en las principales villas de San Salvador. Nos fuimos hasta la capital y te mostramos quiénes se manifestaron y cuál fue el ambiente que se vivió en el recorrido realizado hasta llegar a la Plaza Gerardo Barrios. La Plaza Gerardo Barrios 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.